Allá en el sur, cruzando el canal Allá en el sur, otro temporal Dos gotas de lluvia van buscando el mar Allá en el sur, hace un tiempo atrás Allá en el sur, en su lancha van Allá en el sur, cargan el quintal Dos corderos y un lechón, la chicha y el pan Con su acordeón, navegando va El pescador, noches de San Juan Mágica luz, brilla más allá Otra lluvia de luna a sol, besando el mar Estaba allí, contemplándola En el fogo, a orillas del mar Y en su canción, trinaba un zorsal Como lo oica un ruiseñor, lo hacía temblar El embrujo cierto, pincolla de Ancú Leyendas de allá en el sur Mágica luz, brilla más allá en el sur Cuentan por ahí, que se quedó Dormido él, brazos de amor Vientos del sur, brisa fina Bailando desnudo estar Vientos de paz 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 Vientos de paz